Cada cuando lo haces. Con mis amigos, tres veces al día. Siempre. Es tan rico que a todos se nos antoja. Diario, como todos, es delicioso. Cada vez somos más haciendo la prueba de oro. Su aroma y sabor nos hizo cambiar. Café Oro es más rico. Pruébalo. ¿Y tú? ¿Qué esperas para hacerlo?